El traidor es traidor. Como Judas ha traicionado a Jesucristo, usted ha traicionado. Gracias al hermano Evo Morales, usted ha sido canciller. Gracias al hermano Evo Morales, usted ha sido representante. ¡Qué pena, hermano David Choquehuanca! Yo algún momento dije, provincia o más suyos ponchos rojos donde las balas salen silbando. ¿No le hace recuerdo? Toda una provincia ha hecho quedar mal, como Judas por 30 monedas ha traicionado. Usted lo mismo ha traicionado. ¡Qué pena, hermano David! Y me duele porque tú y yo somos de esa provincia. El último inca, el último incapaz y su último inamaya desaparecido. Una vergüenza para el país. ¿No te jactas, hermano? Tú y yo somos aymaras. No tenemos sangre azul. Pero en las fotos te sacas labrando la tierra. Pero una vergüenza. El pueblo boliviano ha confiado. Provincia o más suyo. Aunque te han dicho, hermano, vos eres traidor. Pero igual te vamos a dar una consideración. ¿No te jactas, hermano? ¿No te jactas, hermano?